Yo arranqué, hace dos semanas me empecé a practicar, me enteré del evento y empecé a practicar. Ahora, vos empezaste a practicar, estamos viendo algunas imágenes de tu práctica justamente, pero ¿hace cuánto que lo jugás? Ese es en el torneo ese. ¿Este es en el torneo? Sí. ¿Hace cuánto que lo jugás al Free Fire? Yo juego desde el 2018. Desde el 2018. ¿Y qué tiene este juego en particular? Y los juegos, el deporte electrónico, vamos a llamarle deporte, que te ha atrapado tanto. Y más que nada la competitividad que tiene y que es online, digamos, que puedes jugar con tus amigos y más cómodo, digamos. Más cómodo. ¿Hay mucho nivel en Jujuy? ¿Hay muchos chicos que juegan bien? ¿Muchos chicos que juegan muy bien? ¿O hay excelencia en Jujuy? ¿Qué has notado vos que has competido este fin de semana? Sí, hay gente que tiene mucho nivel, la verdad. Solo que hay que prepararse para jugar bien, digamos. ¿Y qué implica prepararse en un videojuego? Claro. Y, por ejemplo, de mi parte, yo me preparé dos semanas antes, empezaba a practicar, dónde iba a caer en la partida, qué iba a hacer, qué iba a agarrar, todo. Es un juego, Gonzalo, que tiene que ver mucho con la estrategia, ¿no es cierto? Sí. Obviamente, por lo poco que conozco, obviamente te pregunto desde la ignorancia. Y, bueno, obviamente también tiene que ver con una agilidad mental muy importante, como vos bien decís, para saber específicamente qué pasos dar y en qué momento. Eso quería preguntarte por un lado y, por otro lado, saber, digamos, qué es lo que te llevó, en este caso, en la gran mayoría de los juegos electrónicos que hay, de los juegos en línea y demás. ¿Por qué elegiste el Free Fire específicamente? Y, bueno, el Free porque yo empecé a jugar desde hace mucho, digamos, el juego salió en 2017 y yo empecé a jugar en el 2018. Y desde ahí no dejé de jugar y, bueno, me hice veterano, así como se dice en alguno, pero bueno, empecé a jugar. Muy bien. ¿La mayoría por qué lo juega? ¿Lo juega por diversión? ¿Hay expectativas de empezar a jugarlo y de repente que te convoquen? Hubo chicos que viajaron a Arabia hace muy poquito a representar a la selección argentina. Hay equipos consolidados, sponsors importantes, premios muy jugosos. ¿Con qué sueñan los chicos que arrancan jugando esto? Y, más que nada, los chicos empiezan por diversión, por jugar con sus amigos, por jugar solos, digamos. O sea, no es que van por la plata o por los premios, digamos. Yo no vine por los premios. Yo vine a jugar por diversión y, bueno, me fue bien. ¿Cuál es el próximo paso? Perdón, Cris. ¿Cuál es el próximo paso? Que sí, te llevaste este trasfero tremendo que representa y deja muy bien parada la provincia de Jujuy. ¿Qué sigue ahora? Y, no sé, por ejemplo, a mí lo competitivo no me llama mucho la atención. Yo siempre jugué solo y, bueno, quise intentar y, bueno, como digo, me fue bien. Bueno, en el fútbol dicen, ¿y si te llama Román? Ahora, la pregunta en este tipo de juegos es, ¿y si te llama un equipo? Si te llaman de repente para integrar un equipo para viajar, ¿estás dispuesto? ¿Es la idea o lo tuyo va más para el recreativo y tenés otros objetivos? Bueno, si me llamarían, obvio que sí, diría que sí, representaría a Jujuy más que nada y, bueno, daría lo mejor. Gonzalo, ¿qué edad tenés? 21. 21. ¿Y hay algún tipo de iniciativa que te guste pensando en este juego y en el nivel que hay? ¿Te gustaría tomarlo quizás un poco más en serio considerando estos resultados? Y, bueno, si me llamarían y habría algunos contactos o algo, sí me lo tomarían en serio. Yo voy a hacer una pregunta como madre, obviamente, ¿no? Porque, claro, estás en edad, obviamente, en el secundario, me imagino. ¿Cómo se dividen? ¿Cuántas horas al día o cómo te manejas en tu casa? Entre las responsabilidades, el estudio y demás y, obviamente, las horas de práctica que claramente no conlleva este juego que no es para nada sencillo. ¿Cómo es tu día a día, por ejemplo? Bueno, yo cuando... Antes no jugaba mucho yo. Bueno, ahora no juego mucho. Sí. Pero cuando vi el torneo empecé a jugar, yo había dejado de jugar. Y yo ahora, a la mañana, lleno en la carnicería. Y, bueno, cuando me enteré todo el torneo, salía de la carnicería y empezaba a practicar todo el día hasta la noche. Ajá. ¿Eso implicaba cuántas horas por día? Y, a ver, cinco horas debe ser que el día le daba. ¿Cinco horas con el carácter enchufado, me imagino? Sí, me aguantaba la batería. ¿Te aguantaba la batería? Y contame, ¿y cuántos participantes había en tu categoría el día sábado? Cuarenta. ¿Cuarenta y cuántas horas jugaban aproximadamente? La primera partida, que era a la mañana, a las doce de la mañana, eran cuarenta personas. Yo tenía que clasificar. Clasifiqué primero y pasaba a la final.